Esta semana vamos a hablar con un hombre de experiencia, un hombre de acción, un hombre que realmente tiene bajo su responsabilidad toda una agenda de trabajo en este proceso político-electoral. Ángel de la Cruz. Ángel, bienvenido y de verdad gracias por apoyarnos y estar una vez más con nosotros, pero en esta oportunidad de frente en las cámaras y hacia todo el público. Gracias, Fabio. De verdad que es un gran honor para mí estar en tu espacio, que sin duda es uno de los espacios de comunicación conectado con la audiencia, la teleaudiencia de la República Dominicana, por los niveles de objetividad que te han caracterizado en el trayecto de tu vida como comunicador. Gracias, de verdad. Mira, Ángel, cuéntanos, esta agenda que tú llevas, ¿qué es lo que ha sucedido dentro del Partido Revolucionario Moderno y tu actividad que realmente es constante y día a día? Bueno, desde finales del año pasado, desde noviembre para ser exacto, después que pasaron las primarias de los partidos, nosotros iniciamos nuestro paso formal al Partido Revolucionario Moderno. Y digo formal porque nosotros nos contamos dentro de una lista de exdirigentes del Partido Revolucionario Dominicano que, aunque todos, inclusive la dirección completa del PRM, se cuenta como exdirigente del PRM, pero ya en el PRM, en diferentes etapas, hemos ido entrando a la reunificación, yo prefiero decir que a la reunificación de la familia del Peñagomismo, la gente que fuimos formada ideológica y políticamente por José Francisco Peña Gómez, pero en mi caso y el de un grupo de compañeros, a finales de noviembre empezamos a organizar nuestro paso al PRM. ¿Y qué motivó esencialmente esa decisión definitiva? Primero, la necesidad de unificar a todo el litoral liberal que históricamente ha representado el antiguo, el viejo PRD, el PRD de José Francisco Peña Gómez, y este surgimiento de una nueva fuerza política bajo las siglas de PRM, con toda una estela de partidos políticos que conforman una coalición esencialmente de centro-izquierda, como es la característica. Bueno, nosotros advertimos, primero luchamos para que el PRD pactara con la fuerza que de manera natural debió pactar, que era con el PRM, para reunificar lo que era el posicionamiento, el voto duro histórico del PRD, que oscilaba siempre entre un 45 y un 47.5 por ciento del electorado nacional. Al no lograr nosotros, no digamos imponer, sino que prevaleciera el buen juicio y el sentido común de la política, porque todas las mediciones estadísticas y todos los asesores que contrató el PRD desde mediados, desde el segundo tercio del año pasado, indicaban que el 97 por ciento de los PRD estaban decididos a abandonar o preferían abandonar el pacto con el PLD. Pero desde luego el 3, el 4 por ciento que se encontraba en los puestos de gobierno estaba opuesto a abandonar los puestos del gobierno, más que abandonar el pacto político con el PLD. Eso originó una confrontación de ideas, de puntos de vista, sobre lo que debía ser el futuro del PRD. Nosotros planteábamos desde hace más de un año que había que abandonar los puestos del gobierno y dedicarnos a revitalizar el músculo de lo que era el viejo partido, y que eso debía ser el preámbulo a un pacto político de cara al proceso electoral que avanzaba de forma vertiginosa y ya estamos apenas a 26 días de las elecciones. Nosotros no logramos que nuestro planteamiento, por razones obvias, ninguno de nosotros tenía puestos de manejo de nómina y una serie de elementos que impedían que pudiéramos nosotros, por ejemplo, en los organismos, porque en todo el cuerpo de lo que era la militancia del PRD y la dirección media, evidentemente que prevalecía el deseo de pactar con el PRM, porque eso le devolvería vida al PRD. Lo hubiese salvado del hecatombe en el que evidentemente está sumido en este momento. Ya para enero, a propósito de que entró el fin de año, se decidió de manera estratégica y conveniente que se aplazara el acto para enero, nuestra entrada. Y efectivamente, en enero, un grupo de dirigentes dentro de lo que estaba Pedro Richardson, que había sido una figura emblemática del PRD en el mundo municipal, en el que estaba Radamés González, que a la sazón, en el momento del acto, era el vocero de los diputados del PRD. Mari Sánchez, que había sido diputada por los Alcarrizos y que desempeñaba una función ejecutiva en IDECOP. La compañera Yulisa Hernández, que en ese momento era la presidenta de lo que en una época se llamó Fedomusde, que en este momento de nuestra salida del PRD era la secretaría, la dirección de la mujer. También estuvieron dirigentes de diferentes puntos del país, por ejemplo, Sandro Sánchez de Roval Carrizo, de El Sur estuvo Leonardo Adames, estuvo Edme Arnault, una de las hijas del fenecido e ido a destiempo, Winton Arnault. Fue una estela importante de figuras que ese día dimos el paso y fuimos recibidos por la dirección en pleno del Partido Revolucionario Moderno y desde ese día fuimos acogidos como miembros de ese partido como si hubiésemos iniciado el proyecto de Luis desde el mismo día en que se inició. A partir de ahí, nuestro trabajo no se ha detenido y de hecho podemos contar a innúmera cantidad de figuras importantes que en el trayecto de estos cinco meses han ido engrosando a las filas del PRM y reunificando, que es nuestro objetivo final, a todos los peñagomistas. Vino, por ejemplo, el compañero Carlos Gabriel García, vino el compañero Nene Cabrera, vino el compañero Henry Serraf, vino el compañero Juan Santiago y una cantidad enorme de dirigentes medios para no hacerte un peregrinar de todo el territorio nacional que vino gente de Romana, de San Pedro de Macorís, de Puerto Plata, de Bornao, de Santiago de los Caballeros, de Monte Cristi, de toda la línea noroeste. Han venido figuras emblemáticas del PRD de todos los puntos del país. El miércoles pasado entró un hombre que se llama Churchill Martínez, el ingeniero Churchill Martínez, que fue durante más de una década presidente del PRD en Santo Domingo Norte, de donde han venido una cantidad enorme de dirigentes. Vino un regidor que vino días antes de las elecciones municipales abandonando una candidatura a regidor. Del mismo modo, en esa misma demarcación, otro candidato a regidor que estaba corriendo abandonó la boleta del PRD y vino al PRM, el compañero Junior Martínez. Eso ha ocurrido, es un efecto dominó absolutamente lo que ha ocurrido. Y no es, Fabio, porque nosotros seamos grandes líderes ni seamos los conductores de todas esas figuras y dirigentes que han entrado a la fila del PRM. Simplemente se trata de una interpretación adecuada del momento histórico que vive la República Dominicana y de lo que representa Luis Sabinader en este momento como instrumento de la historia actual. La dialéctica es cambiante, es una regla fundamental el cambio. Y es lo que la sociedad dominicana reclama. Que veamos un cambio de paradigma en lo que está ocurriendo. Ángel, ese reflejo de esa integración de dirigentes reconocidos y destacados del Partido Revolucionario Dominicano, que siempre fue su fuerte, tener dirigentes importantes en las municipalidades y sobre todo en los regionalismos, realmente uno siempre históricamente ha tenido que reconocerlo, ¿de qué manera impactó en el proceso electoral de las elecciones municipales del pasado mes de marzo? Mira, te voy a poner algunos casos emblemáticos. La entrada de Sandro Sánchez fue junto con Mari Sánchez, con la compañera Yaciris, que finalmente fue la candidata a vicealcaldesa del compañero Cristian, fueron determinantes porque ellos no solo fueron una suma de votos y de dirigentes, sino que en términos del trabajo electoral, Sandro se convirtió en el delegado político ante la Junta Municipal de los Alcarrizos, de la candidatura de Cristian, y luego se convirtió frente a una serie de demandas del síndico saliente y perdedor de la contienda, presentó una serie de alegatos ante la Junta Central Electoral y quien le dio seguimiento a ese trabajo, quien representó a Cristian fue justamente Sandro. Lo mismo pasó en Santo Domingo Oeste, en Herrera, donde la entrada de Radamés González, de Juan Ramón Guzmán, de Ani Martes, de Rafael García, y de una estela de dirigentes que entraron junto con Radamés, sin duda que le dieron el empuje final que necesitó la candidatura de José Andújar para que derrotaran de forma convincente a Francisco Peña y de este modo derrotaron a una dinastía familiar que había gobernado ese municipio desde su fundación, que se habían pasado la antorcha padre e hijo. Lo mismo ocurrió... Me imagino que en Baní con Santos Ramírez... Claro, claro que se convirtió en candidato y además logró traer consigo a una parte fundamental del PRD hacia el PRM y ganó de manera aplastante. Fue una victoria completamente aplastante. Pero es prácticamente, Ángel, el propio PRD venciéndose a sí mismo. Así es. Pero mira, lo propio ocurrió en Barahona, ocurrió en Azoa, el alcalde actual del PRM, el compañero Rudy González, es un hombre que partió del PRD hacia el PRM. Y eso ocurrió en muchísimas localidades de República Dominicana donde la entrada de la gente del PRD, porque ha ido a consolidar el voto tradicional de lo que fue el otrora partido revolucionario dominicano. Y yo digo que el PRM es un renacimiento del PRD bajo una nueva sigla. Y tengo que admitir, Fabio, por la vivencia que he tenido en estos seis meses, siete meses, que el PRM ha logrado un reencauzamiento de los elementos ideológicos y además lo ha combinado de forma muy eficiente con una serie de parámetros de modernidad y de orden impresionante. Por ejemplo, ahora el PRM acaba de concluir su participación en una cumbre a la que fue bautizada como cumbre por la Unidad y la Recuperación Nacional. Y allí el PRM integrado junto a todas las fuerzas políticas que integran la gran coalición que encabeza el PRM y que presenta como candidato a Luis Abinader, que fueron soporte fundamental de esta cumbre en la que participó de hecho hasta el empresariado dominicano, el AIRD, el Consejo Nacional del CONEP, ANGEL, todos estuvieron representados en este extraordinario esfuerzo de concertación que señala el rumbo que ha decidido transitar Luis Abinader, primero como candidato, te lo digo porque lo vivo cotidianamente, de ser un candidato abierto, concertador, que discute sus decisiones, un candidato que se parece mucho a un candidato de una nación desarrollada donde un candidato presidencial no es una extensión de Dios, como a lo que nos tiene acostumbrado el viejo liderazgo de ese poder vertical y omnímodo donde los candidatos son intocables y están distantes inclusive de sus estructuras de mando, de campaña y de partido. Este es un candidato conectado completamente. El estilo caudillista que siempre nos dominó durante tanto tiempo y del cual realmente hay una generación ya que ha ido saliendo. Yo creo que estamos en unos cambios reales dentro de lo que es una dirigencia política. ¿Por qué? Porque tiene que existir la integración, el compartir, el escuchar, porque ya los lineamientos son diferentes, la sociedad es mucho más abierta, es mucho más plural. Y de eso se trata, de también ir conectando de una manera directa con el estilo de la sociedad para poder tener ese arraigo y esa participación. ¿Hacia dónde también tú crees que está la incidencia del PRD de ustedes, los que han llegado como aliados, en el proceso congresual? Mira, evidentemente que ya nosotros no nos vemos como aliados, sino como parte del Partido Revolucionario Moderno. Y ya será cuestión de otro escenario de discusión. ¿Cuál será el rumbo que seguirán otros que se han integrado en este proceso a la campaña de Luis? Porque en el caso de nosotros, nosotros nos juramentamos en la campaña y en el Partido Revolucionario Moderno. En cuanto a las congresuales, hay una gran coalición de fuerzas que decidió pactar 16 plazas en todo el territorio nacional y otras 16 plazas están pactadas y otras 16 están de manera individual. Yo no tengo dudas de que las plazas en las que estamos pactados, las probabilidades de victoria son en más de un 60%. Al día de hoy, al día de hoy, esa coalición de fuerzas que integra el bloque de partidos que actúa en la presidencial junto al PRM y el bloque de partidos que en torno a la candidatura presidencial actúa en torno a la fuerza del pueblo que incluye al Partido Reformista, a la Fuerza Nacional Progresista y otras fuerzas, esas dos estructuras de campaña van a parir entre 22 y 24 senadores en las próximas elecciones congresuales. Una amplia mayoría en lo que serán los escaños de diputados y eso garantiza que las fuerzas opositoras al resquebrajado PLD van a tener una mayoría absoluta en el Congreso que permitirá que hagamos un gobierno ciertamente de recuperación nacional y de concertación. Vamos a estar obligados a concertar que es lo más conveniente en las sociedades desarrolladas y en los países en vía de desarrollo. Cuando los gobiernos no se sienten con la mano suelta y tienen que concertar las decisiones, se ven obligados a que los planes de desarrollo de ese país sean respetados, a que los presupuestos sean ejecutados como establece la ley y como se han planificado. Están obligados los gobernantes a respetar la institucionalidad que hemos perdido. Nosotros, la ola de reformas que vivió el país hace 20 años ha sido echada por la borda en los últimos cuatro periodos constitucionales. Es una realidad que la estamos viviendo. De manera que, en términos de las congresuales, no solo el aporte de las fuerzas que han venido del PRD, sino todas las fuerzas que concurrirán aliadas de manera directa al PRM, más el bloque que integra la coalición de fuerzas que encabeza la candidatura de Leónel Fernández, van a tener una victoria aplastante en las próximas elecciones. Era interesante escucharte hablar así porque realmente uno entiende que la sociedad tiene que ser escuchada y de eso se ha tratado. Nosotros hemos sentido que el sistema democrático nuestro, por la permanencia de los partidos en el poder, por la permanencia de los mismos candidatos en la mayoría de los tiempos, esas reelecciones consecutivas que se dan y cada uno de esos elementos van haciendo que la sociedad vaya perdiendo fuerza en sus discursos y también en sus propuestas. Sin embargo, si tenemos un Congreso un poco más plural, vamos a tener la obligación de llegar a un entendimiento y a un acuerdo y de eso se trata. Nuestra democracia para que sea moderna y para que se sienta integral, todos tenemos que participar de una u otra forma. no es solamente la imposición de los gobiernos, no es solamente la imposición de los partidos. Muchas veces partidos con conductas cerradas son los que nos imponen la agenda y de eso es que se ha ido cansando la sociedad. Por eso tú ves la poca participación y el poco involucramiento de mucha gente y sectores interesantes y de peso dentro de las áreas y las líderes políticas. De verdad que... Sin duda, fíjate, hay elementos que se van incorporando a la vida democrática, como fue el caso del diputado nacional, que en principio fue criticado de manera ácida y después que vimos la implementación y pudimos comprobar que gente con la característica de Fidelio de Pradel y de Fidel Santana, ese mecanismo le permitió llegar al Congreso y que entraran al debate congresual gente que proviene de la izquierda y que opera en política con una serie de valores y de criterios completamente diferentes a lo que son los partidos tradicionales, aunque los litorales más conservadores de la República Dominicana, hemos visto el hermosísimo debate que se ha producido en el Congreso en esa confrontación de visiones no solamente del criterio ideológico que los que los separa, sino la manera de abordar cómo manejamos la economía o cómo invertimos el presupuesto en la educación y eso es lo que va fortaleciendo una democracia y la vida institucional de los pueblos y permite que crezcamos realmente como nación. No, 100% de acuerdo contigo y eso que señalas de esos diputados de la izquierda todavía con mucho más razón y mucho más peso porque lamentablemente con su conducta tradicional no habían podido ganar el espacio. Sin embargo, entendieron que era el momento de acercarse a partidos con cierta inclinación y poner de lado esas intenciones de ellos radicales porque en su mayoría fueron muy radicales y ese radicalismo fue lo que a ellos los fue separando y alejando de la oportunidad de también incidir dentro de los procesos. Bueno, mira, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos entonces a hablar ya del candidato y de la posición electoral de Luis Abinader a Díaz del proceso del 5 de julio. Así que nosotros vamos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Ángel de la Cruz por permitirnos saber cuáles son los desenvolvimientos que se están realizando y Ángel de manera directa ¿por qué Luis Abinader? ¿qué tiene Luis en este momento que tú sientes que ha hecho la pegada y tiene el impacto con la sociedad y con el voto para el próximo proceso del 5 de julio? Como él mismo se describe Luis que es un hombre con una madurez y con un juicio práctico impresionante aunque está graduado de administrador de empresa y de economía es un hombre que tiene un juicio práctico impresionante y él dice que él no ha sido un fenómeno explosivo de popularidad él no ha sido eso como esos fenómenos que surgen coyunturalmente en algunos momentos en la historia de los pueblos él es el resultado de un trabajo sistemático persistente dedicado Luis tiene 11 años preparándose y trabajando sin parar cuando Luis salió por primera vez a finales del año 2008 parecía sencillamente algo irreal que él pudiera salir con esa candidatura porque Miguel Vargas había sido el candidato del PRD y tenía tuvo un buen desempeño como candidato y mucha gente le atribuyó a la salida de Luis un poco de un poco de falta de sentido del tiempo del sentido del tiempo que debía esperar sin embargo él estaba claro que tenía que empezar a conocer el país de manera directa jugando el rol principal el rol de candidato empezar a conocer los problemas de la República Dominicana con la intención de resolverlos porque eso es lo que se supone que va a ser un presidente de la República y yo siempre digo que hay políticos de carrera dentro de lo que Luis se ha ganado una categoría de privilegio y políticos a la carrera como es el caso del candidato presidencial yo digo el candidato ilegítimo y además desahuciado electoral de una fasión del PLD del gobierno son dos cosas completamente diferentes ¿por qué Luis? Luis se preparó para gobernar la República Dominicana duró 11 años caminando kilómetro a kilómetro la República Dominicana por todos los rincones no sólo él es economista y administrador de empresa bien formado sino que además caminó el territorio nacional kilómetro a kilómetro aprendiendo todas las necesidades del pueblo dominicano para construir soluciones objetivas viables viables en el marco de lo que realmente dispone el Estado Dominicano como presupuesto de la Nación con objetividad no con populismo no planteando cosas simplemente para ganar simpatía cosas que no son posibles ni practicables todas las cosas que Luis plantea son cosas que están sustentadas en equipos de trabajo de las áreas en cuestión con su visión cosas que él discute Luis puede discutir con el pueblo dominicano su programa de gobierno punto por punto y puede explicar por qué plantea la unificación por ejemplo de las distribuidoras del sector eléctrico las tres ed Luis puede explicar punto por punto por qué plantea que todas las instituciones del sector transporte por ejemplo que hay alrededor de 17 instituciones que se vinculan al tema Luis puede explicar por qué él plantea la unificación de todas las instituciones del área de asistencia social Luis tiene una visión sobre la salud de la república dominicana y cómo enfrentar el tema de que en los hospitales todavía no hay medicina que el hospital del seguro social es sencillamente una ruina Luis tiene planteamientos concretos sobre el aumento de los sueldos de los policías y de los militares pero de verdad no anuncios como ha ocurrido hasta ahora Luis tiene planteamientos claros de cómo reutilizar el 4% para que cuando la evaluación pisa vuelva de nuevo a evaluar la educación dominicana y el resultado de la educación que es la calidad de rendimiento de los estudiantes no nos coloque en los puestos vergonzosos en que nos colocan hoy Luis está listo para gobernar él no representa el cambio de una persona por otra Luis representa un nuevo estilo de hacer campaña y lo hará de hacer gobierno porque Luis acaba de ser la figura central de una cumbre por la concertación por la unidad y la recuperación nacional que fue el resultado del esfuerzo primero de su planteamiento y luego de la integración de más de 3600 instituciones e instancias de la sociedad dominicana que incluyen de manera protagónica a los principales gremios asociaciones sindicatos instancias de la sociedad civil los gremios empresariales de la república dominicana que todos fueron escuchados en mesas de cada una de la provincia en torno a cinco ejes temáticos y que finalmente alumbraron el cierre de esa cumbre como el punto de partida de un nuevo estilo que se va a inaugurar en república dominicana a partir del 16 de agosto luis significa retomar el camino del respeto a la institucionalidad perdida en la república dominicana que las altas cortes del país no sean sello gomígrafos del poder ejecutivo que podamos pensar en que la justicia vuelva a retomar el camino que ha perdido porque se han colocado en los últimos tiempos al frente de las principales instancias del poder judicial a gente con compromisos partidarios evidentes y expresos de manera reciente luis significa una refundación de la de la nación y un gobierno realmente conectado con la sociedad luis no va a construir soluciones enlatadas luis va a producir las soluciones en el seno de las instituciones hay un presidente que surgió en Argentina que dio cátedra de lo que debe ser un presidente en un país que quiera respetar el proceso de desarrollo en una corrida de presidentes que hubo en Argentina durante seis meses cambiaron más de cinco presidentes y surgió Néstor Kirchner un hombre que gobernó haciendo un gobierno completamente horizontal e integrador de la sociedad era un hombre capaz de ir a los sindicatos de obreros y sentarse con ellos y discutir las problemáticas y generar soluciones de igual manera que se reunía con los empresarios al sector que él pertenecía es un hombre que viniendo del sector empresarial demostró una vocación de respeto con la deuda social de su nación que le permitió convertirse no en presidente sino en un paradigma de gobernante y eso hará Luis Abinadez la pregunta que hay que hacer ¿está listo el PRM para el 5 de julio? Mira yo soy de los que sostiene la tesis de que Luis ganó la campaña electoral no hay duda en la república dominicana no hay ningún dominicano los que están a favor de Luis o lo poco que están en contra y los que no están con él porque tienen compromisos primarios con otra candidatura que también representa parte de la oposición saben que Luis ha ganado la batalla electoral la campaña la ha ganado Luis aquí todo el mundo sabe que el candidato para este tiempo se llama Luis Rodolfo Abinader ahora nos toca ganar las elecciones y las elecciones no se ganan ni un día antes ni un día después se ganan el día de las elecciones en los colegios electorales y en los recintos de votaciones y el PRM está listo está organizando su tropa está organizando los delegados está organizando los comités de recinto y va a llevar a todas las adhesiones que ha levantado en este trayecto de campaña a las urnas y van a votar el pueblo dominicano está esperando ansioso el día cinco para votar en beneficio de la candidatura que representa el cambio en la República Dominicana que la simboliza Luis no tengo dudas de que el día cinco de julio Luis Sabinader ganará las elecciones de manera convincente en primera vuelta pero yo soy de lo que digo porque como tú dijiste yo soy un político experimentado y no dejo espacio a confusiones Luis gana en primera en segunda en tercera en cualquier vuelta pero no tengo duda que el escenario que vivimos hoy es para que Luis gane en la media vuelta cuando las elecciones lleguen al mediodía del cinco de julio yo no tengo duda que ya los votos que van a estar depositados en las urnas van a determinar de manera clara que el presidente electo el día seis de julio será Luis Sabinader bueno la verdad que nosotros debemos darte las gracias por haber aceptado compartir estas posiciones y conocer de manera directa cuál ha sido ese trabajo que se ha realizado y el resultado esperar ahora para el cinco de julio en todo este proceso de elecciones que tenemos nosotros de una manera diferente porque se ha realizado dentro de una pandemia que es la cuarentena de verdad que gracias Ángel y vamos a esperar la próxima ya con los resultados de todo este trabajo realizado con gusto hermano estaré ansioso esperando encontrarme con un querido amigo y un hombre con una reputación acrisolada en la sociedad dominicana bueno gracias de verdad y el éxito es se logra es con el trabajo y en eso yo estoy consciente que tú lo estás haciendo cada día entregado a esta causa así que te felicito de antemano por el gran esfuerzo y el sacrificio que yo sé que estás teniendo y que realmente tiene que lograr sus resultados y que te felicito